Y estoy listo Osea miren a ver Cuanto daño hice Ah no hice una verga No a ver Voy a tener que ir practicando el clear la verdad Hasta que no haga el clear perfecto Ok estoy en queue Tire queue primero no pueden sacarme la queue ya Genial Perfecto es la primera vez que agarro la queue primero Entonces a ver Esperen Dejen cerrar esto Ya se va a poner el otro Gracias por los sub chicos Perfecto para el time queue Ya estoy en queue Gracias por los sub chicos A ver vamos a probar Supongo que debería ser así las runas Que tal Flor Unos buenos si te va a aguantar Osea en ridiculo A ver No doble El tio doble Si Te recomiendas para subir el rango Recien estoy empezando a jugar Eh No velvet Este Probablemente sea como En este meta En este meta viejo esta muy bueno para subirlo Para gankear muertos Con lethal tempo No velvet En la jungla no me gusta En la jungla no es muy buena Acá puedo destapar el mapa Osea 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 miren Se supone que esto tienen que hacer los Los auto cancel Osea Tiene que ser uno Dos Claro Ahí hay run básico Ok Ahora si hace mas sentido ¿Será que puleo a los dos al mismo tiempo? No es mucho daño Me pega mucho esta mierda Parece que no voltea hacer eso con este champion Claro ahí erro Si insta casteo es malo Porque pierdo mucho tiempo Y aparte pierdo una skill Y acá como va a proveer esto Es W Auto Básico Q Y acá no tiro mas Q supongo Osea esta Q la guardo para los lobos Igual quedo super loco en esto Y siempre tienen que haitear los bichos para al lado Entonces Hmm Osea que necesito lich con este champion si o si Y que pasa si WP con Q Pues me parece que la E es useless en el clear la verdad Ah Ahora pego una banda Ok Puede ser que WP sea mejor que la E Onda la E parece useless cuando estoy clearando No La E te da sustain Hmm Claro Parece que me mata esto la verdad No No estoy tranquilo Pero esto es malisimo Ahora vamos a probar con la E A ver El 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 Queda viejo La E es buena si estabas contra un solo monstruo y las maiteas y luego tiras la E Ah Ok a ver vamos a probar eso Vamos a maitear aca El Ah es que no podes maitear el Grom Porque me caga palo Osea digamos que aca esta saliendo el Grom como en 5 segundos BOOM Ahora vamos a empezar con la E A ver que onda A ver si hay mucha diferencia Osea que no bortea a perder este HP con esto Mi idea o no pego una mierda eso Me parece que la W fue mejor que eso la verdad Gracias por los sub chicos Los bits Juecesito a Champions para subir rango Ahm En medio tenes que jugar Champions de support básicamente Osea no support support A ver lo que si no entiendo Dejeme ver porque el clear es una garcha No entiendo como funciona la E Siempre le pega algo Low HP Ok Ahora entiendo Ok ok Entonces siempre le va a pegar al que este mas low Ok Eso explica Ok miren ahora les muestro como es la ulti Ven La ulti es asi Mata malamu este de mierda Claro osea a pesar de que el esta al frente mio No le pega porque el no esta low HP Eso es una mierda Eso no me gusta Pero ven esta es la ulti Y cuando ulti Pum Me transforma en este bicho Esperen que sale Q Y cuando soy el bicho este Ya ahi si pudo saltar paredes Ven Pero si estoy sin el bicho este No lo puedo hacer Eso Eso si esta bueno No Y aca pego una banda Ok Cuanto dura la ulti? Es un minuto no? Por champion y 3 por era el baron Pero el bicho este que va para toda la partida No Dura un rato No